Muy bien, pues estamos aquí con el señor Piyot de FIMA y la razón por la cual estamos aquí es para asistir a las familias damnificadas en las parroquias de Boucher y Cato y él nos va a explicar un poquito acerca de la necesidad que hay y cómo las personas pueden solicitar ayuda. Por favor, preséntese. Sí, gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Alberto Piyot. Soy el oficial de información pública de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, conocida como FIMA. Y pues, como digo, mi corazón va a todas las personas que después han tenido que sufrir esta situación, porque no es fácil, no es un desastre. Pero FIMA está aquí, estamos ya aquí en las parroquias para asistir y brindar asistencia. Pero aquí lo primero es que el primer paso de la recuperación necesitamos que la gente se registre con FIMA. Si usted tuvo daños dentro de las parroquias, tiene que registrarse con el 1-800-621-3362. Ese es el primer paso. Una vez que te registres con FIMA, va a llamar a ese teléfono un personal del sistema de registración que va a tomar unos datos, le va a pedir una información tales como tu nombre y dirección, salud social, importante le va a pedir, seguranza, si usted tuvo una seguranza, una policía de seguro, si fue de inundación o de local. Le va a pedir una dirección donde usted se mudó, si se mudó, por si acaso tiene que encontrarlo. Teléfonos buenos para conseguirlos. Y si tiene cuenta de cheque, un número de ruta, por si acaso tiene que depositarle directamente la cantidad de dinero que usted puede ser elegible. Una vez que se registre con FIMA, le va a dar un número. Ese número es bien importante que lo guarde siempre. Tiene nueve dígitos, ese es su número de registro para siempre de sus casos de FIMA. Cualquier apelación, cualquier visita, usted visite un centro, ese es el número que le piden. Dentro de los primeros tres a cinco días, después que usted se registre, un inspector le va a llamar para visitar su casa damnificada. Me refiero a damnificada, es la casa donde están los daños. Cuando ese inspector le haga esa cita, usted trata de estar presente, le va a pedir su identificación y un recibo de luz, agua, o para comprobar su, o si usted es parte de esa vivienda, usted vive ahí, si es dueño le pide un recibo de los impuestos o la libreta de pago, o algo que identifique que la casa es de usted. O si es rentada, o si es rentada, pues un recibo de luz o agua para que verifique que usted vive esa vivienda. Después de la inspección, que hace una inspección de todos los daños, dentro de los primeros siete a diez días, usted va a recibir una carta de FIMA. Si fue elegible por una subvención, que es dinero que le dan para reparaciones, para renta inmediata, en esa carta va a venir. Si usted recibe una carta que fue denegada o no recibió asistencia, eso no significa que aquí termine el proceso. Vaya al centro de recuperación más cercano, que ahora mismo en el Boucher City, en la 50-58 de la Cable Street, está en el Chet, ¿no? Chet Street, vamos a ponerle ese ahí en la pantalla donde se puede, en la dirección exacta, para que las personas vayan, hablen con un representante de FIMA, ahí tienen FIMA, está el SPA, está gente del Estado, está la Cruz Roja, es una variedad de información en ese local, para aquellas personas que puedan hablar directamente. Disculpa que te interrumpa, ¿qué hay del estatus legal de la familia que ha sufrido daños? Eso es correcto, personas indocumentadas, que tengan un hijo nacido, familiar, dentro de su estructura familiar, pueden ser elegibles para asistencia federal. FIMA exhalta a familias indocumentadas que apliquen, que tengan esa situación con un hijo o cualquier familiar dentro de su estructura familiar. No tiene que ser la persona adulto, puede ser un niño, un familiar que viva con ellos, solamente él va a ser el tutor de esa persona. Usted llame a ese 1-800-621-3362, le explica a esa persona que usted es el tutor aplicando para un menor. ¿Y puede ser ciudadano, residente? Residentes son cualificados, automáticamente son residentes porque tienen tarjeta verde, pueden ser cualificados. Personas que no tengan documentación, que no tengan tarjeta verde, no tengan salud social, esas personas estamos refiriendo a las agencias voluntarias como la Cruz Roja, la Catu Charities que están aquí, y otras entidades beneficias del Estado que están proveiendo asistencia para ese desastre. Por favor explícanos cuál es el tipo de ayuda. Los tipos de ayuda son los siguientes, para dueños de hogares como inquilinos, personas que rentan, tenemos asistencia de renta, vivienda provisional y reparación de vivienda. Es una subvención que es dinero que le da para esas tres cosas. Además, una vez que usted cualifica para la segunda parte, que es para otras necesidades, ahí incluye la propiedad personal, tal como muebles, fornitura, enseres, monevera, estufa, vehículo, tiene para funeral, si alguien falla sin duda ante la sexta situación, storage también, y para dental, ese es un programa. También está el programa de los pequeños negocios, SBA, para desastres, que es un programa muy bueno, pero es bien, confunde muchos de los aplicantes, muchas de las familias no entienden por qué pequeños negocios, si yo no tengo negocio, tengo que aplicar para préstamos. Como parte del proceso, como un desastre, exhortan, que apliquen también y llenen esa documentación, porque es parte del proceso, porque FIMA, esa asistencia corta, inmediata, y SBA, pequeños negocios de desastre, es la cantidad que te va a ayudar a largo plazo para mucho más la cantidad. Entonces, si, por ejemplo, alguien tiene un taller, una tienda, y se le inundó, y se le echó a perder su mercancía, sus herramientas. Puede aplicar para préstamos de desastre de pequeños negocios, negocios, inquilinos y dueños de hogares pueden aplicar para este tipo de programa. FIMA le va a enviar esa solicitud a esas personas. Negocios pueden ir directo a cualquier centro de recuperación, o llamar a algún 800 y decirle que es negocio y le mandan su solicitud. Inquilinos y dueños de hogares le va a llegar eso por correo, o le van a hacer una nota, que tienen que llenar esa solicitud. No todo el mundo cualifica para préstamos de desastre, porque tienen que presentar crédito, capacidad para pagar, pero si no, si no son elegibles, los refieren a FIMA de nuevo para continuar con la subvención. Es como dos partes del proceso, al medio inmediato, vivienda, reparación, renta, porque tienen que vivir, y la segunda fase es otras necesidades, que son los muebles y etc. Pero FIMA entra en esa faceta. Cuando hablas de renta, ¿estás hablando de rentar un apartamento o quedarse en un hotel? Dos cosas. Si le dan dinero para rentar un apartamento, pues renta por apartamento que es mensual. Si usted cualifica para el programa de hoteles, que ya hay una semana se va a implantar pronto, porque hay una situación de vivienda que no hay, pues ese programa ya el hotel participa dentro de ese programa, y la persona que cualifique con su número de registración, va al hotel, se presenta con ese número, y automáticamente ya eso es facturado directo. Si hay personas que ya pagaron un hotel, ¿cuál es su recibo? Que eso puede ser cualificado para el almuerzo. ¿Nos puedes explicar más o menos cuáles son las áreas más afectadas aquí en el noroeste de Luisa? En Luisa, pues, fueron 26 parroquias que fueron damnificadas, y para que un condado sea, una parroquia sea cualificada para la presidencia, tuvo que haber bastantes daños. Entiendo que en el noroeste fue la área más afectada, y más cerca de Lake Charles, que es el condado de Casselousis, si no me equivoco, en esa área por ahí fueron bien afectadas, pero prácticamente los 26 condados tuvieron muchos daños. Ah, muy bien. Pues te agradecemos bastante que estés aquí con nosotros. Aparte de llamar al número 800 para registrarse, ¿hay otra manera de registrarse? Que es por internet, que es www.disasterassistance.gov, es la otra plataforma de registrarse por internet. Y los centros de recuperación están disponibles, lunes a viernes, 7 a 6 de la tarde. Visítelos, ten el teléfono, gente de la hispana, te ayudan en todos los aspectos. Si necesitas preguntas y no entiendes y no sabes cómo hacerlo, los centros te pueden ayudar. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Y recuerden que el primer paso de la recuperación, que se llama RAC1-800-621-3300, tienen hasta mayo 13, 60 días de la declaración para hacer esa registración. Vamos a estar aquí todo el tiempo, estén pendientes sus medios de comunicación para que las personas sepan qué proceso continúa, qué va, qué hay que hacer, los centros que abren nuevo, cuándo van a cerrar. Actualmente hay 18 mil aplicaciones ya puestas aquí en el estado de Luisiana, para un total de 4 millones de dólares han sido ya aprobados. Solo el dinero está, si estamos viendo, estamos prácticamente al principio de este desastre. Lamento mucho que las personas estén sufriendo, las compañeras hispanos que nos escuchen, sabemos que somos tímidos, somos callados, no nos atrevemos. Exhorto, exhorto como de corazón, que salgan, vengan y hablan con el personal. Estamos aquí para asistirlos. Si hemos tenido aquí alguien en el suelo, queremos que todo el mundo los vea, digan, mira, que hay asistencia. No, los rumores, no son buenos rumores a veces. No se hagan el problema. Usted como persona, vaya al sitio y dése puesta por su propia cuenta que estamos aquí. Un rumor te puede fallar y no. Personas indocumentadas, recuerda, estoy diciendo, claro, vengan al centro con hijos nacidos, pueden aplicar la asistencia federal. No te atreven el seguro del niño. El niño, exacto. Y somos Homeland Security porque tengamos el sello, que no significa que su información no va a ser pasada a ninguna agencia federal. Se mantiene estrictamente en lo que es desastre. En lo que es FIMA. Lo que es FIMA. Nada de inmigración, nada. Solo exhortamos, yo le estoy exhortando, como parte de la agencia y portavoz, que exhortamos familias indocumentadas con hijos nacidos. Pueden aplicar. Si no tienen ningún tipo de documentación, le exhortamos que se que sale. Tenemos la Cruz Roja. No le van a dar ninguna asistencia. El consulado. El consulado, donde está aquí, hay muchas varias de asistencias. Pero, recuerda que hay tres cosas que te hacen elegible. Tienes que tener daños, tienes que tener su hogar primario y tienes que tener un condado declarado. Esas son las tres cosas que te hacen elegible. Si tú vives en un parroquia afectada, que ya sabemos que brochure y tres fueron declarados, tu hogar primario, cuando me refiero a hogar primario, es que si yo tengo tres casas, si me trajo las dos de la playa o de veranial, lamentablemente no va a aparecer. No es la principal. La principal donde usted reside y que tenga daños. Porque si me mojó la cortina, y voy a sacar dinero para lamentar el mundo, pues no va a ser elegible. Y queremos que las personas que en realidad fueron afectadas... Fueron afectadas, correcto. Y recuerden que... Hay mucho abuso, ¿verdad? Hay mucho abuso y mucho fraude. Y recuerden que nosotros en FIMA tenemos una identificación que se ve que somos FIMA, no cobramos por servicio. Cualquier persona que toca su puerta por cobrar servicios, esos fraudes nadie cobra por inspección, nadie cobra por nada. La única forma que le cobran, es que usted como aplicante, cuando recibe dinero, usted contrata a las personas para hacer sus trabajos de reparación. ¿Tienen que tener ellos algún estimado de los daños o ustedes hacen el estimado? Nosotros hacemos el estimado de los daños. El inspector va a hacer una recopilación de los daños. Él va a buscar marcas de agua en las paredes. Porque uno que tiene una marca de agua, ya sabemos que eso es normal, que los daños van a ser en grande. Él busca esa marca. Se un pie, dos pies. Entonces, si hay una marca, ya sabemos que aquí se hundó, cuatro pies, las neveras, los gabinetes, todo, fueron damnificados. Ellos buscan eso. Si usted tira fotos de eso, también es bueno tenerlos, porque hay que limpiar también, no esperar, porque el olor puede afectar. Eso queremos que también limpien sus hogares, manténgalos, pero documenten todo. ¿Qué hay de autos? Los vehículos que fueron damnificados. Recorda, si ellos lo que miran es, si no tienes tres vehículos, pues lógicamente, y uno funciona, pero los mantentes, pues ya tienes uno. Si tú es un solo vehículo, que esté asegurado y esté registrado, ellos miran eso. Si el vehículo cualifica, pues puede tener dinero para reparación o para emplazo. Hasta una cantidad. Entonces, si la casa tiene seguro o de rentero, seguro de rentero, ustedes no van a duplicar. Eso es correcto. Exitamos que llamen su seguranza primero, por eso es que usted paga seguro. Mucha gente dice, no, yo no voy a llamar porque me sube la prima, lamentablemente, tiene que llamarse el seguro primero. Y el seguro lo va a declinar, bueno, es lo que es elegible. Si lo declina, pues es una documentación del seguro para que se la presente a FEMA para que continúe con el programa de asistencia. Si usted no presenta esa declinación, una carta, pues FEMA está esperando y va a decir una carta de declinación de FEMA. Mira, hasta usted puede ayudar todavía hasta que usted me presente esa carta. Esa es la única parte que se van a sentir un poquito. Pero SBA, Desastre, Play y el Negocio, ellos dicen que con ellos no hay que esperar. Ellos rápidamente pueden procesar y si eres elegible para préstamo rápido, pues entonces se mueve. Se mueve el préstamo hasta que el seguro entonces te desglose o liquide contigo. So, muy buen programa es tener que rentarse, tienen que ir a los centros, hay uno muy buen personal para hablar y explicarle esta situación. Por ejemplo, hay personas que tienen autos y solamente tienen seguro de daños a terceros y obviamente no descubren. No descubren, pero entonces ya FEMA mirará eso. Entonces, qué tipo de asistencia le puede brindar. Porque si el seguro no le va a pagar nada, entonces no va a mirar eso entonces. Ok, muy bien. exultamos que vaya a los centros, estamos disponibles, y abren todos los días. Estamos todos los días de lunes a viernes y sábados también. El horario y las clasizaciones se trata de saber para que entonces pueda entonces... La declaración del presidente fue el día 13, ¿verdad? El 13 de marzo. Eso tienen hasta mayo 13. Mayo 13, son 60 días. Tienen hasta las 12 de mayo hasta las 12 de la noche para pescar. Perfecto. Y a veces el Estado requiere una extensión, pero hasta estas alturas siempre pensamos 60 días. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que podamos continuar aquí con la recuperación en la parte noroeste de Luciana. Gracias. Gracias. Gracias.